Muchos colombianos se vienen a vivir a Bogotá, pero paradójicamente no es la capital de Cundinamarca porque no cumple una sola función, una sola responsabilidad, una sola acción positiva en relación con el territorio de Cundinamarca. Lo que yo voy a impulsar desde el gobierno es la descentralización del departamento, pero una descentralización acompañada de una serie de decisiones contundentes. Una prioridad es avanzar en el mejoramiento vial porque nos resuelve varios problemas. El problema del traslado y desplazamiento de los productos de la producción agrícola del campo, nos resuelve el problema de la rapidez con que deben ser trasladados los pacientes hacia los centros urbanos, nos resuelve el problema de las comunicaciones y una cosa muy importante es que podemos convertir al departamento en un eje del turismo nacional. En primera instancia y de manera inmediata, porque es que los problemas hay que enfrentarlos de manera inmediata, lo que le dedicamos es una flotilla de ambulancias. Si dotamos a los municipios de ambulancias con instrumental médico de segundo y tercer nivel de complejidad, eso va a permitir estabilizar al paciente. Lo principal en una urgencia es salvar el aire y la estabilización. En la conformación de la región central del país, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, se pueden crear una especie de paraísos regionales en materia fiscal para la inversión en turismo. Eso permite crear unos incentivos especiales desde los municipios para la atracción del turismo. Y adicionalmente, para esa especie de clúster regionales, sí que se puede conseguir inversión pública o privada, nacional o internacional, porque se vuelve consistente. La guerrilla y el narcotráfico y los paramilitares están estimulando lo que se llaman los duetos y las triadas. Son pequeños grupos ya detectados por los servicios de inteligencia y bajo mi gobierno, donde voy a fortalecer la estrategia de seguridad democrática, vamos a cuidar mucho eso porque uno de los propósitos es declarar a Cundinamarca, a través de una ley o de un decreto como territorio de paz. Estoy trabajando con el proyecto Alabama de los Estados Unidos. Ya en las conversaciones que he tenido con uno de sus líderes, Miguel Lara Asencio, ya estoy negociando, estoy gestionando la consecución de 1.500 millones de dólares que entrarían para inversión en Cundinamarca. Hay 26 municipios, los de mayor población, ahí estoy hablando de más de millón y medio de personas, que están realmente articuladas a la capital de la República. Las líneas, por ejemplo, entre el portal del asiento de Tenta, con Chía, con Cota, con Cajicá, con Zipaquirá, son zonas no construidas. Entonces son líneas que habría que construir ya. Calidad fundamentalmente. Escuelas de buena calidad, con buenas bibliotecas, con restaurante, con instalaciones deportivas, con enfermería, con atención especial a los alumnos. Y en cuanto a los contenidos también, yo creo que no se está haciendo el esfuerzo necesario de enviar a los docentes a adquirir los niveles que se están exigiendo por parte de la Organización de las Naciones Unidas en materia de... Los estándares internacionales. Los estándares internacionales de educación, de la calidad en la educación. Los jóvenes docentes tienen que ser enviados a las universidades de docencia y en otras partes del mundo. No es posible resolver el problema del desempleo con las grandes industrias. Una gran industria te resuelve mil empleos directos y 300 empleos indirectos. Cada uno tenemos que resolver nuestro problema de empleo individual y por lo menos generar dos o tres empleos. Ahí está la microempresa familiar. Vamos a hacer una combinación, por ejemplo, con estos recursos de inversión con un programa que llamamos Crédito a la Palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!